El presidente del Senado, José Alberto González, mantiene constantes reuniones con diferentes sectores del transporte desde la pasada jornada y este jueves estuvo presente con uno de esos sectores en La Paz. Ellos observan el artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal que fue promulgado el pasado 15 de diciembre. Hay alguna inquietud respecto a uno de los artículos del Código del Sistema Penal, pero nosotros ya hemos explicado eso cuando estábamos en el tratamiento tanto en diputados como en el Senado. Suelen surgir algunas dudas, algunas inquietudes, pero nosotros tenemos la certeza de que el Código en todo caso no es ni mucho menos una persecución al transportista o al transporte, de ninguna manera no lo es. Las cooperativas del transporte observan al menos tres artículos del nuevo Código del Sistema Penal porque aseguran incrementaría las sanciones por homicidio culposo con medio de transporte, donde especifica, entre otros aspectos, la sanción de dos a cuatro años de cárcel a la persona que mate a otra por impericia, inobservancia de reglamentos, imprudencia y o negligencia. Nos vamos a tomar de otra forma la temeridad, porque el gobierno está implementando el tema de la temeridad de conducción temeraria, ¿verdad? Hablando de una conducción temeraria, o sea, lo van a interpretar de otra forma. Creemos que lo están cambiando el dolo por temeridad y es algo muy peligroso, no solo para nuestro sector, sino para todos los demás sectores y no estamos de acuerdo con ese tema. Y pedimos la modificación, estamos dándole diez días al gobierno en esta resolución para que pueda convocarnos y tomar y nosotros también expliquemos con nuestros asesores legales y fundamentemos en derecho que realmente están vulnerando nuestras leyes constitucionales. Es una interpretación que se está haciendo respecto al tema de la inhabilitación, pero en el Código está clarísimo, en la parte general del Código se establece que la inhabilitación es inherente a la pena. Si a uno lo condenan a cárcel un año, está inhabilitado un año, inmediatamente cumple su condena, inmediatamente se lo rehabilita. Entonces no hay esa triple sanción. En realidad es reparación económica, que esa es parte del viejo Código y que ahora también se mantiene. Y el tema, reitero, la inhabilitación está absolutamente ligada, inherente al tema de la condena. Cumple su condena, inmediatamente se rehabilita. Eso está en reglas generales para todos los artículos.